El sapo Samuel Samuel es un sapo simpático. Él es un sapito que se alimenta sano. Come masas con salame, ensalada de pepinos y cuando tiene sed, toma sopa de tomates. Después de su siesta, cuando sale el sol, el sapo Samuel se asolea y descansa en el pasto del patio de su casa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.